Recuerdo aquella noche que tú me bendecías estando en mi recámara me das la profecía envías a tu mensajero y por él tú me decías tendrás que salir al campo hay almas que son mías tendrás que salir al campo hay almas que son mías tembló mi corazón tembló mi habitación por eso es que ahora tiembla también en el alma mía obreros necesito que anden con valentía que quieran ir al campo hay almas que son mías la una de la mañana recuerdo bien el día me encontraba yo lleno de tu gracia divina verdad que tú me hablas es la experiencia mía tendré que salir al campo tras las almas perdidas tendré que salir al campo hay almas que son mías tembló mi corazón tembló mi habitación por eso es que ahora tiembla también en el alma mía pobres necesito pobres necesito que anden con valentía que quieran ir al campo hay almas que son mías tendré que salir llorando tendrás que salir al campo hay almas que son mías tendrás hermano mío que salir al campo hay almas que son mías tendrás que salir llorando hay almas que son mías tendrás que salir al campo hay almas que son mías tendrás que salir al campo hay almas que son mías tendrás que salir llorando y saludo todr Gracias.